por el estado de Campeche. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Enterándonos, señor senador, de que están haciendo ya propuesta, ¿No? De que se eliminen secretarías, así como se está proponiendo el que se disminuyan senadores y diputados en el Congreso de la Unión, también hay propuesta de eliminar secretarías, ¿Nos podrías platicar al respecto? Bueno, originalmente el senador Ernesto Cordero, el senador Roberto Gil, y yo, y bueno, yo ya con con trece senadores más del Partido Nacional, pues suscritos a esta a esta propuesta, pues lo que pretende es plantear de una manera, de una manera clara, de una manera asequible, o sea, que que realmente podamos lograr una reducción en el gasto, que es lo que hoy por hoy, pues, es el causante de muchos de los otros problemas que nos aquejan a los mexicanos. Esta 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 reducción, pues, plantea en diferentes aspectos, en diez puntos, de qué manera podemos verdaderamente, pues, empezar a sanear el problema financiero de finanzas públicas, pues, que que hoy por hoy, pues, tenemos en nuestro país derivado, pues, de los malos resultados del de la actual administración. Particularmente el tema de la deuda es uno de los puntos que nos parece a nosotros, es más urgente que empecemos a a recomponer en materia de finanzas públicas. La deuda, los niveles de endeudamiento que ha llegado en nuestro país, ya más de cincuenta puntos porcentuales del PIB, pues, eso nos tiene una posición, no solamente de alta volatilidad, sino de gran riesgo, de no hacer algo, y no de recomponer la salud que es tener las finanzas públicas de nuestro país. Por ello, estos diez puntos, pues, los que plantean, como bien decías, pues, es una reducción generalizada, por así que no nada más al gobierno federal, sino a los órganos autónomos, a los poderes de la unión, o sea, que entre todos verdaderamente hagamos un esfuerzo para que la estructura de los servidores públicos, o sea, de las instituciones en México, pues, se ajusten, sin duda, para efecto de poder recomponer, pues, esta dinámica que tenemos particularmente nosotros, de los últimos cuatro años, de un altísimo endeudamiento, de gastar más de lo que producimos, y pues, el motivo por el cual estamos hasta acá. Fíjate, si quiero, te resalto rápidamente. Sí, por favor. Diez puntos es el diez por ciento de reducción, con excepción de los sectores de salud, los órganos autónomos, los los órganos reguladores coordinados y las empresas productivas del Estado, que son finalmente, pues, hoy, las que tienen el potencial de verdaderamente generar crecimiento, y pues, recortarles podría tener también repercusiones negativas. Asimismo, pues, reducir algunos fondos discrecionales, que hoy por hoy no dan resultados, no están alineados a objetivos específicos, y carecen de reglas de operación claras, o sea, generan poca transparencia como son los del Rada, los del Ramo veintitrés, lo podemos reducirlos, pues, por lo menos un cincuenta por ciento, lo que son los de provisiones salariales económicas, también en la parte de los partidos políticos, proponemos, fíjate, reducir al cincuenta por ciento el presupuesto de los partidos políticos para campañas electorales, y al cien por ciento todo lo que serían los los el financiamiento para actividades ordinarios. O sea, los partidos políticos comiencen a financiarse con recursos propios, con las contribuciones de sus militantes, y que pues dejen de cargar el enorme costo de la democracia de este país a los ciudadanos. Sí, es decir, senador, que ustedes consideran que es excesivo el presupuesto que se le está dando a los partidos políticos? Por supuesto, y además es un, o sea, estamos proponiendo reducir el gasto en todas y cada una de las partidas donde no tenemos como resultado una productividad de verdad para el país, y que verdaderamente podemos empezar a recomponer, pues que los partidos políticos representan una enorme área de oportunidad, pues para también cambiar esta configuración que traemos de que, pues finalmente los subsidios del del gobierno, del presupuesto de todos los mexicanos, pues sea utilizado para, pues, pues para la operatividad de partidos políticos. Creo que eso no sucede en muchas otras partes del mundo, y creo que también tenemos que que migrar hacia ese tipo de de modelos democráticos. Sí, buscar de alguna manera. Importante la estructura del gobierno federal, no, eh, para efecto de, pues, no solamente ser más eficientes, sino también, pues gastar menos, eh, por eso estábamos proponiendo la desaparición de la CEDATU, del CAPUFE, de la Procuraduría Agraria, de los tribunales agrarios, pero no los programas, eso es lo que hay que hacer muy claro con la gente. Los programas. ¿Y por quién sería cubierto esto, senador? Porque ustedes están proponiendo la desaparición de tres secretarías, por lo pronto, todas las personas estas que trabajan en esas secretarías, ¿a dónde irían? ¿Se quedarían desempleadas? ¿Serían absorbidas por otras secretarías? Habría que hacer ese estudio, sin embargo, pues, sí, el incremento en gasto corriente en esta administración ha sido, ha sido, pues, totalmente desproporcionado, y pues eso nos tienen con un altísimo, un elevadísimo gasto público, entonces, pues hay muchos lugares en los cuales, pues, son altamente ineficientes por la altísima burocracia con la que cuentan, entonces, pues, los mexicanos son lo que requieren, son resultados, y por eso tenemos que hacer varias reingenierías y varias estructuras para eficientar nuestro gasto, y que finalmente, pues, son así que los presupuestos vayan verdaderamente acompañados de objetivos, de reglas de operación claras, y de una incidencia específica en los indicadores o en los fines que por sí mismos persigan, ¿no? También, por ejemplo, estamos proponiendo modificar la manera en la cual se apruebe el presupuesto, en tiempos, por ejemplo, que se apruebe en tiempos diferentes el presupuesto de grados y de grados, o sea, no es necesario, pues, gastarnos todo lo que entre, o sea, no es ninguna obligación, o sea, tenemos que gastar lo que nos tenemos que gastar, y de la manera más eficiente y con reglas de declaración clara, y teniendo como marco de referencia los resultados del año inmediato anterior, para verdaderamente tener un presupuesto basado en resultados, ¿no? Senador Jorge Luis Lavalle Mauri, ¿de quién es la facultad de crear las secretarías? ¿Del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal? El Ejecutivo Federal, sin embargo, pues, el presupuesto depende del Congreso de la Unión, y por ello estamos proponiendo nosotros varias modificaciones a leyes para efecto de poder acoplar todo esto y tener un modelo, modelo, pues, económico mucho más eficiente y mucho mejor direccionado. Ahora, bien, aquí, pues, ¿de qué nos va a servir todo esto? ¿Qué es lo que imagino que le está preguntando todas las dices? Bueno, hoy por hoy, uno de los grandes restos que tenemos es disminuir los niveles de endeudamiento, y ahorita les voy a platicar a dónde, qué podríamos esperar con eso, pero ¿qué es lo que nos va a arrojar primero como resultados este plan de ahorros? Este plan de ahorros nos debe arrojar como resultados una disminución en el gasto de más de trescientos cuarenta y tres mil millones de pesos, aunados a los excedentes del Banco de México, que normalmente el gobierno, pues, se los mete también a la caja del banco, perdón, a la caja del gasto, pues. Entonces, pues, eso simple y sencillamente se lo come el presupuesto cada año, o sea, que el cien por ciento de los remanentes del Banco de México, que el año pasado, que tenemos como punto de referencia, fue de más de doscientos treinta y nueve mil millones de pesos, con esto, con este ahorro y con los remanentes que todos sean destinados a disminuir deuda, podríamos disminuir la deuda de este país en más de quinientos ochenta y dos mil millones de pesos. ¿Esto qué significa? Pues, bajarles casi tres puntos del PIB al endeudamiento. ¿Qué es lo que nos va a dar esto como resultado a los mexicanos? Pues, bueno, nos va a dar una mucha mayor certidumbre, una mucha mejor salud de nuestras finanzas públicas, esto repercutiría definitivamente no solamente en los mercados, sino en la calificación crediticia de nuestro país, y en consecuencia, en el costo financiero que tenemos como país, y esto le daría mucha más fortaleza a nuestra moneda. Hoy por hoy nuestra moneda representa también uno de los más importantes retos que tenemos como país. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos sube los costos de todo. Vayámonos al tema de los combustibles. Nosotros estamos proponiendo bajar el costo de los combustibles de manera real, de manera estructurada, no de manera artificial. ¿Qué significa bajar de manera real? ¿Cómo hacerlo, senador, para bajar el precio de los combustibles, cuando México no es capaz de producir sus propias gasolinas, gas, diésel, y demás? Todo se está trayendo de Estados Unidos, de otros países, y México, cuando mucho, aporta un treinta por ciento del proceso. Correcto, ahí se van los datos, mi querido Eduardo. Primero que nada, hoy por hoy, ha habido meses, el año pasado, que nuestras importaciones han llegado al setenta por ciento, o sea, el tanque de gasolina de cada mexicano, el setenta por ciento de esa gasolina es importada. El promedio de todo el año anduvo sobre el sesenta. Ahora bien, ¿qué significa esto? Fíjate, el tipo de cambio, qué tan importante es en el costo de los de los combustibles, así como de todos los productos que consumimos que vienen de otros países. Por cada peso que suba o que baje nuestro tipo de cambio, impacta en cincuenta centavos por lo menos el costo de las gasolinas. De ese tamaño es la importancia del tipo de cambio y por hoy. Y además, senador, permíteme que haga una pausa. No sólo eso, eh, la dependencia que tenemos de Estados Unidos de Norteamérica en este momento es pavorosa. Si a Donald Trump se le ocurre cerrarnos la llave que manda el combustible a México, simplemente para toda la industria y a todos los consumidores, inclusive tú con tu carro no vas a poder moverse. Y efectivamente, o sea, si hay algo peor que los precios de los combustibles, el desabasto, este país se paralizaría si no tuviéramos abasto de combustibles. Por eso es tan delicado, es más bueno, por eso en el plan de en el plan de recorte no estamos pidiendo que salgan las áreas de salud y también las empresas productivas del estado, como lo es Pemex y la CFE, ¿Por qué? Porque tienen grandes retos de estas para efectos de ser más competitivas y verdaderamente y de manera urgente generar las inversiones que nos ayuden a tener una seguridad energética pues mucho más mucho más adecuada al enorme potencial que también tenemos como país. Y que además el gobierno mexicano no ha soltado el monopolio de la energía, ¿Eh? Es que estamos en esa transición y si no y si no hace y si no acelera Pemex el gobierno este proceso de transición, pues finalmente pues pues pueden pueden haber repercusiones en importancia, tú también lo acabas de decir, no somos siendo un país altamente producción productor de petróleo, no no hemos sido capaces de poder abastecer nuestra demanda nacional de combustibles, ni siquiera en la mitad. Y te voy a comentar que ni siquiera en el... Parte muy importante del alto costo que pasa, que pagamos por los combustibles, adicional a este tipo de cambio que decíamos, son las enormes rezagos y deficiencias que tenemos en la transportación y el almacenamiento de combustibles. Así es. Te pongo el ejemplo más claro, en Estados Unidos gran parte de los combustibles se mueven por ductos, los ductos son el mecanismo de transporte más barato que existe en la industria para transportar la gasolina. En México, la misma proporción, el 90 por ciento, se transporta vía pipa, vía rueda, que es el medio de transporte más caro que existe en el mundo para transportar combustibles. Esos son esos esos eslabones dentro del proceso o la construcción del costo final de los combustibles, son los que hoy nos ponen en un... pues con unos costos de combustibles muy altos. Y además, senador... Es otra, como bien decías tú. Perdón, dime. Perdóname, senador, nada más déjame interrumpirte. Además, un problema gravísimo es que no tenemos capacidad de almacenamiento. Cuando mucho para 24 horas de almacenamiento de combustible y lo demás... Hay zonas importantísimas que también inciden en el costo. Hay zonas del país donde donde no llegamos a a treinta horas, como tú bien dices, hay varias zonas del país que son son de veinticuatro. ¿Esto qué nos ocurre? Hay otro dato que a mí también me impacta mucho. En mil no, en la era de los ochenta, teníamos en México poco más de tres mil estaciones de servicio. Para abastecer esas tres mil estaciones de servicio contábamos con setenta y un terminales de almacenamiento, las famosas par. Hoy en dos mil diecisiete tenemos más de doce mil estaciones de servicio y para abastecer esas doce mil estaciones de servicio no tenemos setenta y una, tenemos setenta. O sea, que le bajamos todavía. Nuestra capacidad de almacenamiento se ha visto sumamente rezagada por falta de inversión. ¿Y en qué nos ocupa esto? Pues bueno, no se pueden hacer ni siquiera planeaciones adecuadas de compra de combustibles. Si viene una baja, por ejemplo, en el precio de los combustibles, si tuviéramos una gran capacidad de almacenamiento, pues podríamos comprar de una manera mucho más estratégica para bajar los costos. De esta manera tenemos que estar comprando combustibles diario a quien nos venda y al precio que sea, porque si no, pues nos quedamos sin gasolina. Felipe Calderón había propuesto Senador Luis Lavalle Mauri, Felipe Calderón había propuesto la construcción de seis refinerías y esas no fueron aprobadas ni autorizadas. Realmente no es necesario tener refinerías en México, es más importante depender del extranjero. Por supuesto que sí es necesario. A ver, y no solamente y no solamente en México, o sea, México podría tener la capacidad de tener refinerías en México o de tener también refinerías en otros países económica y estratégicamente nos es más conveniente. Es más, Felipe Calderón propuso incrementar nuestra capacidad de producción de gasolina. Felipe Calderón también propuso la reforma de energía que nos negó el PRI en dos mil nueve. Definitivamente, pues lo echaron para abajo. Pero veníamos en una posición más desventajosa. O sea, este es un tema también de costo de oportunidad y pues hoy por hoy, pues estamos viendo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en acelerar nuestra capacidad para transitar hacia un mercado mucho más competitivo, mucho más eficiente y que nos dé muchos mejores resultados y sobre todo seguridad de avance, seguridad energética a todos los mexicanos. Bueno, este problema de las gasolinas y de los gasolinazos ha traído en cuenta la realidad que vivimos los mexicanos. Por lo pronto se tiene un aparato burocrático gigantesco, pavoroso, ineficiente y caro. La propuesta que ustedes están haciendo es de entradita suprimir tres secretarías. Y lo que nos preguntamos los ciudadanos, ¿realmente esto no se pudo haber realizado o revisado antes de imponer los nuevos precios a las gasolinas y de aprobar esas leyes? Aquí hay dos cosas, primero que nada. El tema del problema del endeudamiento, o sea, el problema de gastarnos más de lo que tenemos es algo que venimos observando y señalando desde hace tiempo. De hecho, el presupuesto que hemos aprobado nosotros en el Congreso en los últimos años, al menos en los últimos cuatro años, el gobierno de eso que hemos aprobado se ha gastado hasta cuatro puntos del PIB más, o sea, nos hemos endeudado cuatro puntos del PIB más de lo que hemos autorizado en el presupuesto, eso es cerca de ochocientos mil millones de pesos. O sea, que el ejecutivo se da mangancha. Número dos, o sea, estos recortes que ha anunciado el gobierno, pues sí se han quedado muy cortos. ¿Por qué? Porque al final del día se sigue gastando más. Necesitamos dejar de endeudarnos, necesitamos dejar, no solamente dejar de endeudarnos en este momento, sino gastar menos de lo que tenemos para empezar a recomponer la salud y las finanzas públicas y darle mucha mayor fortaleza a nuestra economía. Si nosotros tuvíamos un una moneda fuerte, pues finalmente nuestro tipo de cambio hoy sería mucho más competitivo y en consecuencia, pues también tendríamos mucho menor costo de los combustibles. Te di el dato hace un momento, por cada peso de tipo de que nos sube el tipo de cambio en la paridad con el dólar, nos nos sube o nos baja cincuenta centavos la gasolina. De ese tamaño es la importancia de tener una economía estable, una economía sana y una economía mucho más competitiva. Por eso la apuesta de este plan, de este plan de responsabilidad económica, como bien su nombre lo dice, es que de una manera muy responsable, le regresemos la estabilidad económica a nuestro país, le regresemos la salud a las finanzas públicas y finalmente con eso logremos regresarle la certidumbre y la confianza a los mexicanos y a los mercados de que la economía mexicana pues tiene tiene pues todas las cualidades para pues para competir de una manera mucho más efectiva. Bueno, pues vamos a estar al pendiente porque luego de de buenas intenciones está lleno este país, ¿no? Pero falta, falta ver qué van a decir los priistas porque si en el tiempo de Felipe Calderón no se pudieron realizar estas seis refinerías por oposición del PRI, ahora que están en el gobierno pues con mayor razón, ¿no? Pues mira, la otra que que citabas esto, mi querido Eduardo, si hay algo que que entregó buenas cuentas el presidente Calderón fue en materia económica, el tipo de cambio fue el más estable creo que de toda la historia durante su gestión, las reservas internacionales llegaron a récords nunca antes vistos, la inflación fue contenida en menos de cinco puntos, o sea, realmente la estabilidad y las finanzas públicas y los resultados de la de la de la país, a pesar, fíjate, de circunstancias totalmente ajenas a nuestro país, como fue la peor recesión después de la mil novecientos veintinueve que tocó en la admisión del presidente de Calderón, aún así entregamos finanzas públicas sanas, unos niveles de endeudamiento que no llegaban al treinta y seis por ciento, y estamos en más de cuentas, y pues finalmente tenemos que regresar a esos niveles económicos para efecto de poder regresar a esos niveles de confianza, de certidumbre, y sobre todo, pues de 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 condiciones micro y macroeconómicas que nos permitan, pues tener mejores condiciones a todos los mexicanos. Pues si nos los permite, senador Jorge Luis Lavalle Mauri, le vamos a dar seguimiento a la información y te vamos a buscar la próxima semana para ver qué es lo que dicen los demás senadores, ¿no? Ojalá que que si se hiciera esto, nos gustaría darle seguimiento si nos los permites. Y y te agradezco mucho, les agradezco mucho en serio por esta entrevista, yo creo que es muy importante también que de esto nos mantenamos informados todos mexicanos, es un tema que nos preocupa a todos, es un tema que le duele a la economía de todas las familias, y es un tema que pues finalmente esta propuesta lo que busca es que entre todos busquemos ser parte de la solución, y pues a través de soluciones realistas, a través de soluciones sensatas, y sobre todo responsables, pues logremos encontrar una solución verdadera al problema y al y a los diferentes retos que vamos a enfrentar a lo largo de este año. Sin lugar a dudas, te agradezco mucho, senador, el que nos hayas puesto en contexto lo que está sucediendo, y le vamos a dar seguimiento si es que nos los permites. Muchísimas gracias, Eduardo, les mando un saludo a todos y muy agradecido por estar. El senador Jorge Luis Lavalle, Mauri, bueno, estas propuestas, falta, falta realmente que que se puedan amarrar, porque es sumamente importante el que se eficientice, el gasto, el que realmente vaya a donde se tiene que gastar de manera oportuna, y que rinda los mejores resultados. Hemos vivido prácticamente ochenta años de dilapidar el dinero, de jalar la carreta con los bueyes, pero hacia todos lados, reventando a este México. Vámonos a economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Empresarios y productores del país advirtieron que habrá un impacto sobre los precios de los productos de la